Con la acreditación de 21 medallas entre oro, plata y bronce, retornaron los integrantes de la selección Chiapas de luchas asociadas que participaron en el primer serial nacional clasificatorio efectuado en las instalaciones en el Domo Combate del Centro de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Campeche, en la víspera de la próxima Olimpiada Nacional 2014 y para cumplir con la convocatoria del Selectivo para los Juegos Olímpicos de la Juventud en China y los Campeonatos Panamericanos y Mundial Juvenil, integrantes de la selección Chiapas y sus entrenadores participaron con todo el éxito alcanzando en la referida competencia organizada por el Instituto del Deporte de Campeche con el aval de la Federación Mexicana de Luchas Asociadas. Raimundo Lara, metodólogo en la especialidad de combate, dio a conocer que de acuerdo a los resultados en las categorías infantil, cadetes, escolar y juvenil en ambas ramas, los competidores chiapanecos obtuvieron un total de 21 preseas, destacándose 6 de oro, 7 de plata y 8 de bronce. Para TVO Deportes, Ismael Quintero Arzate. Tras presentar el calendario de actividades para el año en curso, la Asociación Estatal de Pesca Deportiva de Chiapas prepara su primer evento del 2014. Se trata del Campeonato Estatal de Macavill a realizarse en el Cañón del Sumidero. El gremio que dirige Luis Ramiro Arroyo Sainz contempla realizar este evento del 21 al 23 de febrero y se contempla la participación de diferentes pescadores deportivos en nuestro estado. La agrupación estatal dio a conocer el calendario de actividades estatales, que comprende cuatro a realizarse en diferentes regiones de nuestra geografía, se han preparado y para el primer compromiso lanzan la invitación a los pescadores chiapanecos para asistir al río Grijalva en los días antes señalados. La presa capturada en esta ocasión es el Macavill. Se estima que en los próximos días podría salir la convocatoria de todas las bases para esta ajusta deportiva. Otro compromiso que tiene en este año es el torneo de lovina, que está presupuestado para finales de marzo en las lagunas de Montebello. Tapachula también es considerado dentro del itinerario y será en abril cuando la fiesta se realice. En esta ocasión los pescadores saldrán a mar abierto para buscar el mejor pez vela. Cerrarán su ciclo competitivo del año en octubre con el torneo de robalo en Catasaja. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder Deportes informó Iván Agüero.